¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. General, hay una mujer aquí que dice que representa el asentamiento del teatro. Saliendo de zona contaminada. General, hay una mujer que dice que representa el asentamiento del teatro. General, hay una mujer que dice que representa el asentamiento del teatro. General, hay una mujer que dice que representa el asentamiento del teatro. General, hay una mujer que dice que representa el asentamiento del teatro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los sobrevivientes del castillo llegaron al asentamiento del Teatro Sanos y Salvos. No hay forma de cambiar lo que les pasó, pero al menos te aseguraste de que no se repita. Vuelve a la base si quieres aumentar tus habilidades, agente. ¡Suscríbete!